oigan vámonos con ricky manjarres conductor de ventaneando que se convierte en el primer conductor de ventaneando acosado en las redes sociales literal miren voy a poner primero aquí al buen ricky con su instagram mira y ahí lo estamos viendo que por cierto ya se fue a poner la segunda dosis de la vacuna hace algunos días no ahí está miren cuando va al gimnasio pero cuando en azteca cuando está en el foro de ventaneando siempre nos está compartiendo imágenes ahí estamos viéndolo miren el buen ricky es el conductor más joven de ventaneando este y pues de alguna manera provoca este provoca bajas pasiones en las redes sociales porque hizo dinámica y le empezaron a postear cosas y le empezaron a postear este preguntas pero esto aquello y miren por ejemplo vean esto que le escribieron le ponen me encantaría una foto tuya en ropa interior así nomás él les puso que si alguna confesión o algo que quieran compartir y entonces hubo muchas de estas muchas de estas respuestas no no fue la única dijo me encantaría una foto tuya en ropa interior y ricky le contesta y a mí me encantaría un millón de dólares pues si tienes razón tiene razón ahora lo que ya les dijo una vez porque siempre le están pidiendo fotos sin camisa porque quieren que les muestre el cuerpo a wear él ya les dijo que eso no va a pasar que en esta vida no como dice sin bandera en esta vida no va a suceder y no les va a mostrar fotos sin camisa ok hay que recordar que el buen ricky se operó se hizo una de las cirugías no me acuerdo cuál porque ven que hay varias una de las cirugías es que se hizo para todo lo que es el abdomen y él comentaba pues que al final de cuentas y te quedan cicatrices o sea normal él es normal el cuerpo sufrió por ahí un cambio absoluto entonces él dice no les voy a mostrar mi abdomen no les voy a mostrar nada sin camisa dejen de pedirlo pero como dice como dicen en desde gallo las acuerdan cuando desde gallo la de ser en un en un sketch cuánta soledad cuánta soledad entonces parece que hay mucha soledad en el mundo de los seguidores del buen ricky y le piden y le piden que si fotos que si esto ahora yo insisto es el primer conductor de ventaneando al que se le pide esto yo no veo a uno de ustedes diciéndole a ver pedrito a ver pedrito sin camisa pedrito tus calzones pedrito pues no verdad o a bisoño a ver bisoño ándale bisoño entonces ricky manjarres es el primero al que le pasa es el primero al que sí le piden esto en las redes sociales y dicen aquí virginia el productor está de vacaciones allá nada pobre ricardo lo acosan invita a lo que estás tomando es refresco un refresquito para la energía de las dos horas pago para aguantar aquí chicos para aguantar aquí hoy ya no sé quién me está marque y marque todo el programa que está marcando todo el programa que no entiende que estoy ocupado dice al éxito ni comparación bisoño sólo lo conocen sus amantes dicen aquí es que es joven y la verdad es guapo digo yo dice estar ahí sí y por eso por eso varil escribir mensajitos y ya lo andan persiguiendo y lo andan acosando no a por cierto te cuento te cuento ricky últimamente ha habido una persona no sé quién sea porque no tiene foto este y seguramente está viendo el programa pero hay una persona que me escribe diciéndome que que va a ventilar cosas tuyas ricky que supuestamente tienes este está saliendo con alguien a quienes a quien supuestamente le sacas dinero y que no sé qué y no sé si soy el único al que le llega este mensaje no lo creo seguramente ese mensaje también la de llegar a jorge carvajal o le ha de llegar a otros compañeros porque es un poco la estrategia cuando alguien quiere quemar a otra persona entonces yo creo que ricky bienvenido a la farándula bienvenido al espectáculo porque aquí se inventan tantas y tantas cosas todos los días que bienvenido así de simple bienvenido vámonos a la segunda hora les parece la segunda hora vamos a hablar de la demanda contra diego boneta por agresivo y golpeador hablaremos también de la queen de victoria rufo hablaremos de lucero hablaremos mucho más esto en la segunda hora se las dejo aquí en la descripción del vídeo y les dejo el link de la segunda hora hasta unos minutitos ahorita nos vemos